Mientras ella me bailaba, yo acomodaba la pistola Porque la calle está caliente y nunca yo la dejo sola Muchos quieren matarme y sigo respirando humo Y con lo mismo siempre fumo, sobra el alcohol para embriagarse Que la noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, que salga el sol bailando reggaetón La noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Mami yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrearte Duro pegarte bien sólido y lo que quieras voy a darte Con esa franta roja chula te ves picante Si tu amigo no te guaya dile Carter y la falda siempre en alta Perriendo en la esquina nadie la aguanta Pusieron a Chencho y a ella le encanta 120 mujeres pero nadie la suplanta Por su style y por su figura Bandolera y de modelo la postura Tatuaje en la cintura Tu quieres una aventura pa' sígueme pa' la parte oscura Que la noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, que salga el sol bailando reggaetón La noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, que salga el sol bailando reggaetón Ella y una amiga caliente, estaba pendiente, porque está en la fila Su mirada le guasdecía, que se atrevían, vi como otra ya se reían Yo la vi entrando en ambiente, frente a la gente Las dos me querían perrear Yo sé que sus ojos no mienten Y a su casa no quieren llegar Si te pegas en la locura voy a darte Suéltate mami que nadie nos va a ver Tú estás puesta pa' mí y yo estoy pa' darte Si supieras lo que yo te quiero hacer Pégate a mi oído y dime que deseas Pégate, siente el ritmo, suéltate y perrea Que la noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón La noche es de party, alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón Bebé, hoy es noche de olvidar los problemas de Paris, de Ayer con el Corillo, Junté de leyendas, Checho Corleone, W. Yandel, Urbi Rome. Sencillo, los ídolos tuyos, directamente desde la base. Tiny, baby, tú estás buscando un perreo. W. Yandel, Robo Alejandro. Se siente el vapor, ya no estás tímida, es una bandida por culpa el alcohol. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera, bendecido quien pudiera, comerte la noche entera. Se siente el vapor, todo el mundo es la tuya, nadie se le espera aunque haga calor. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera, bendecido quien pudiera, comerte la noche entera. La rico explota, en verdad nadie cabe. Báilame otra cuando esta se acabe. Yo en el bajo, pa' que baje, hasta el rato se acomode el traje. Sigue meneándote así, baby, me tiene traje. Bailando te ves spicy, peleando un ritmo de tiny, la espalda corta y sabes que se debe el panty. Tú y yo las más sueltas como Joel y Randy, es que tu boca sabe a candy. Dale pa' la barra y cuando me agarra, se vira de espalda y el pelo se amarra. Llega la disco y el DJ suena la chicha a la bici, que sudando hace el cuerpo de guitarra. La baby llega, nadie la crea y cuando el bajo suena, ella lo mueve todo y el país se desordena. Mi caminera tiene la luna en las venas, cuando me rosa, me desmantela. Se siente el papá, todo el mundo es la tuya, nadie se le espera aunque haga calor. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera, bendecido quien pudiera, comerte la noche entera. Tu cuerpo térmico, como se ve, no es lo típico. Me voy a físico, nos damos sólidos, olvídate lo estético. Baby, siente el latigo, el piloto automático. La puse a gritar, Puerto América, hasta África. Esta fónica siempre está moja, ella es acuática. Mi baby única, no tiene réplica. Pa' esta bellaquera, no se necesita la cama, donde sea la pillo. No me dices que no, no me dices que no, nunca me dices que no, donde quiera la pillo. Se siente el vapor, ya no estás tímida, es una bandida por culpa el alcohol. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera, bendecido quien pudiera, comerte la noche entera. Tama y caballero, Wishi Ander, señorita desde el otro nivel. El zorro, Raúl Alejandro, W con Yandel, Saini, combinación elite. Dice, ey, ey. El dinero del movimiento. Las babies son de nosotros por ley. W Yandel, desde la base. Ya no se de ella ni por Insta, no se de ella, no deja ni un mensaje de texto. Ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro. Ya no se de ella ni por Insta, no se de ella, no deja ni un mensaje de texto. Ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro. Y desde que te fuiste yo no te olvido. Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo No le voy a rogar Pero ese tiempo ni aparece Aunque sea pa' pelear Al menos un texto llamado DM Tiene los sentimientos en un baile Y claro A su nombre me doy otro trago Y quisiera tenerla a mi lado Aquí duermo solo porque Ya no sé de ella ni por Insta No sé de ella No deja ni un mensaje texto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Ya no sé de ella ni por Insta No sé de ella No deja ni un mensaje texto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Baby si se nos da Te voy a comer completa Como aquel día que lo hicimos dentro de la camioneta Demasiado rica y es de otro planeta Sueño con nuevamente quitarte la camiseta Tírame un mensaje Es el sabotaje Solo contigo Todo es que yo me voy en viaje Si tienes coraje y ya no quieres verme Yo te lo juro solo quiero comerte y rozarte la piel Juntos beber y prender Los labios poderte morder Baby no lo niegues yo te hago estremecer Regálame otra noche para hacerte mi mujer Ya no sé de ella ni por insta No sé de ella No deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono Será que se buscó a otro Ya no sé de ella ni por insta No sé de ella No deja ni un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde ni el teléfono Será que se buscó a otro Y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Hace mucho que no sale y dice que hoy todo se vale Ella quiere de todo y dice que hoy se da La gerencia Cinco shots en fila Quiere darse ella Es una bandida Dame otra botella Todos quieren bailar contigo Se equivocan por mi sitio y aquí tú te vas Será conmigo Pa' darte el castigo Todos quieren bailar contigo Se equivocan por mi sitio y aquí tú te vas Será conmigo Pa' darte el castigo Oh, 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 oh A darse el castigo Oh, 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 oh Ja, yeah Fuera de serie Tomo 9 el almacén Me voy a pegar duro pa' saber quién es quién Ella suena un tren Y yo digo amén, cuando se caliente y se quita el sostén Oh, una maravilla cuando me pilla Tatuaje en el brazo y en la costilla Prende el motor y a las envidiosas humilla Yo con un trago en la mano fallándole la parrilla Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas, será conmigo Pa' darte castigo Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas, será conmigo Pa' darte castigo Pa' darte castigo Princesa recoge que nos maquea Nos vamos por el ayo, rapido como Rayo McQueen Tú eres mi reina, yo soy tu king El booty gigante como cojí, le dicen de Martín Habla de Valenciaga en combinación con Supreme King flow caro, bailando al descaro No puede parar si le metí al guaro Oh, frente de ella me paro y me preparo Me calienta tanto que me siento raro Hace mucho que no sale y dice que hoy todo se vale Ella quiere de todo y dice que hoy se da Cinco shots en fila Quiere darse ella Es una bandida Dame otra botella Ok, nos vamos Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas, será conmigo Pa' darte castigo Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas, será conmigo Pa' darte castigo Pa' darte castigo Ella está roma Pa' darte castigo Pa' darte castigo Quiere que le molestes Doble bujote La gerencia Solo para mujeres Yeah Te confieso que me tienes loco Ese sabor a ti no se quita con nada Lo que pasa Que de entre nosotros El secreto de este amor se guarda Mira esa banda de aquella cama Después testigo de lo que tuvimos Podrás haber lavado la evidencia Pero sabes que culpable fuimos Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mame Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Y el deseo nos abrazó Y el deseo nos abrazó Y todo empezó Yo te seguía besando, nunca dijiste que no Yo me di cuenta cuando tu piel se erizó Te confieso esa noche el tiempo se paralizó Soltaste la copa Soltaste la copa Soltaste la copa, yo te quite la ropa Tú volviéndote loca mientras mi cuerpo te choca Se combinan las ganas de la copa Se combinan las ganas con los besos de tu boca Es que siempre me matas cuando veo que te tocas Los dos Los dos Pulpables fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mame Los dos Pulpables fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mame Quiero morderte como un malvabico Latina, tú la vives en México, Jalisco Sale en telenovela, siempre está tendencia en tito Contar si vive su alma, sus olores son distintos La puse a soltar la tensión Le coloque la esposa pa' controlar la ocasión En el humo no nos vemos y se siente cabrón Esta vez vengo con to' pa' que tú siente el apretón Siente la musa, más relajate Siente el placer Tú tienes pa' ser nueva, mami, yo la quiero Viste de la gafel, toda cartiel Te mojas cuando escucho el negro W y Ander nos firmó W Te confieso que me tienes loco Ese sabor a ti no se quita con nada Lo que pasó, que de entre nosotros El secreto de este amor se guarda Ni los ojos no es de aquella cama Tú fue testigo de lo que tuvimos Podrás haber lavado la evidencia Pero sabes que culpable fuimos Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' con to' con to' mami Los dos Culpable fuimos los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor, no fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' con to' con to' mami W Fueron las ganas de darnos con to' con to' con to' mami W.J.D. J.Balby Él la lastima y la lastimó también Pero de otra manera que le gusta La trata mal, yo la trato muy bien Por eso en la noche me busca Ya no te quiero ver nena llorando Por ese diablo que te está matando Y si él supiera que lo estás odiando Y que encima a mí lo estás olvidando Ya no te quiero Ya no te quiero ver nena llorando Cuando el carajo volando Y cuando él llegue aterrice Se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver nena llorando Cuando el carajo volando Y cuando el llegue aterrice Se va a chocar con la realidad Él te lastima y ya te tiene mal el cora Cuando yo te lastimo en la cama y tú lo adoras Yo ya te he atorado mamacita comodora Y te tengo rompiendo ahora con la batidora Como Ben Cristiano te puse a ver la gloria Ya no le contestes que él es una escoria El dúo con él lo borraste tu memoria Y ahora tú y yo somos el dúo de la historia Y ya no te quiero ver nena llorando Y ya no aguanto verte más con él No, 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 no Y si me deseas y yo a ti también Te vamos a hacernos canto No bote una lágrima ya por él No, 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 llevo tiempo esperando que me diga ya, ve, ya me va a verte Ya no te quiero ver lamentando, mándalo al carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando, mándale al carajo volando Que cuando él llegue aterrice, se va a chocar con la realidad Oye conmigo, perreas, con él tú lloras, sigue pasando las horas Y yo loco por buscarte en la motora, yo conozco tu punto débil, lo sabes, seductora No te olvido de ser ya que me hiciste la batidora Abusadora, abusadora, baby revelate y fúgate conmigo a bora Él no te toca en la noche ni tampoco te devora Que tú eres mía, completa en el barrio se rubora Tú quieres, yo quiero, jala que por el pelo Baby apaga la luz y quítate el suéter de cuero Tú prefieres vino, cerveza, champaña con hielo Tú sabes que él te lastima y yo en mi cama te consuelo Él la lastima y la lastimo también Pero de otra manera que le gusta La trata mal, yo la trato muy bien Por eso en la noche me busca Ya no te quiero ver nena llorando Por ese diablo que te está matando Y si él supiera que lo estás odiando Y que encima a mí lo estás olvidando Ya no te quiero ver lamentando Mándale al carajo volando Que cuando el viaje aterrice se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando Mándale al carajo volando Que cuando el viaje aterrice se va a chocar con la realidad entre dos y tres Y hay que irse a chocar con la realidad Y hay que irse a chocar con la realidad ¡Oh! Y hay que irse a chocar con la realidad Tengo una condición Apaga todo y si preguntan Luego dices que estabas sin conexión Como la no mire a tu casa por tu amor Voy a robarte el corazón Voy a robarte el miro en la voz sin temor Sé que los guardas bajo el colchón Y si mañana me denuncias frente a un juez Yo le diré que solo es por pasión Mil veces yo aquí te robé Bensé tu piel y pagaré mil años en prisión Tu amor, soy un ladrú Ay nena hoy me atrevo a subirme por tu balcón Es que robarte quiero Pásalo hasta que salga el sol De camino a buscarte se cuesta en ti Amarrarte a practicar cincuenta sombras de grey Voy a aficiarte con mis besos pa' que te acuerdes de mí Enseñaré el camino y tú solita vuelvas a mí Como la luna a la noche estás adicta por mí Prepárate para esta noche Como la luna voy a tu casa por tu amor Voy a robarte el corazón Voy a robarte mi orgasmo sin temor Sé que los guardas bajo el colchón Y si mañana me denuncias frente a un juez Yo le diré que solo es por pasión Mil veces yo a ti te robé, besé tu piel y pagaré mil años en prisión Por tu amor, soy un ladrú Siempre que estamos juntos pasa muchas cosas por mi mente Despierta mi imaginación Como aquel día besarte y hacerte el amor Poder quitarte lento el baby doll Apaga el celular y entremos sin calor Estar contigo siempre es de lo mejor Estar contigo es riquísimo, que parezca loquísimo Yo quiero desnudarte y volver a probarte Solo dime que sí, no me digas que no Baby ya voy por ti, quiero ser tu ladrú Y darte besos y caricias por todo el cuerpo De día y de noche te pienso Si tú no estás fue poco tenso Poco suspenso Poco suspenso Se dice por intenso Es solo el comienzo Deseo inmenso Se quita la ropa y prende el incienso Y entre el humo todo crudo Yo te hago lo que nadie es puto Que te desee más que yo lo dudo Siempre terminamos desnudos Como ladrón diría tu carro por tu amor Voy a robarte el corazón Voy a robarte mil orgasmos sin temor Sé que lo guardas bajo el colchón Y si mañana me denuncia frente a hueso Le diré que solo es por pasión Mil veces lo a ti te robé Bensé mi piel y pagaré mil años en prisión Tu amor, soy un ladrón Los líderes del movimiento con Prince Royce Montes Artero La gerencia República Dominicana, Puerto Rico En lo mío está a la fuerza Bebé, hoy tú no llegas a tu casa Air Candy Y si guerra ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Tú puedes dedicarte a este tema Pero tú prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mía era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuve la final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos modados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El calor de nuestros cuerpos Yo te doy un besito Estamos en la peja En la pared peladita La noche es nuestra Una noche muy neta Mami Tú siempre vuelves Porque sabes que eres conmí Que de este rato Quiero chingarte infinito Tú me deseas Porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí Solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos Encontrados Regálame otra noche Como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos De doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami Yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de contarme a un cojo con la bata Millonaria con jodis barata Que me quedas bien con una whitey Que me quinta, si soy una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comienes un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Contigo Baby, no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Que te fue la última misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!